La Comisión Departamental Antie Incendios Forestales se reunió en el Centro de Gobierno de Uxulután. El objetivo es planificar diferentes estrategias que permitan disminuir el riesgo de padecer siniestros en las zonas rurales de este departamento. La idea es como tener las herramientas necesarias y los conocimientos necesarios para tener un sistema de alerta temprana en cuanto a un conato de incendios que nos puede generar en cualquier momento. Y esta actividad de hoy es eso, es el seguimiento técnico que le va dando porque es más, hoy van a haber propuestas, yo traigo unas propuestas muy bonitas para esta gente de Gobernación y del Ministerio de Agricultura que son los responsables de las charlas técnicas que se están desarrollando sobre la creación quizás de Brigada San en la zona donde más incendios nos pueden dar en la época de verano. El encargado de la Unidad de Medio Ambiente de la ciudad de Uxulután también aseguró que tiene varias propuestas que podrían ser de utilidad para combatir el fuego. Igual vamos a ver si practicamos parte de lo que es la cuestión de los enjambres de abejas africanizadas que en muchas partes tenemos problemas, a veces no hay quien baje un enjambre de un árbol y está dando problemas. Contamos con el cuerpo de bomberos pero queremos tener respuesta inmediata en la comunidad, queremos tener a la gente en la comunidad. Por eso es que tenemos la intención de formar esas brigadas de saneamiento ambiental en las comunidades, más que todo en la zona alta del país o de aquí, específicamente de Uxulután, de la zona del Cerrito que es donde se notan la mayoría de incendios en la época seca. A pesar que estamos en invierno, ya se acerca la época en que los incendios se propagan en varias zonas de Uxulután. Mucho se debe al mal manejo de materiales por parte de las personas que habitan en el extranjero de la República. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.